...de soñadores, con un espíritu guerrero y voluntad a prueba de todo. Llegan a la pista de las estrellas Daniela Farra y Rafa Nieves. ¡Malo mío! Felicidades, ven, ven, ven. ¿Qué van a bailar? ¿Cómo te sientes? Pues sí, estoy nerviosa la verdad, pero estamos bien puestos, estamos seguros de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Claro, claro, es un reto nuevo, ¿no? Es un concurso de baile. Algunos ya me han visto en algunas facetas y ahora me van a conocer bailando, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Son una pareja joven y creo que les va a ir muy bien. Gracias, muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver sus ensayos? Te voy a presentar a tu pareja. Hola, ¿cómo estás? Daniela, Rafael, un gusto. ¿Cómo estás? Rafa Nieves. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está con una chiquilla muy linda, que es Dani Parra. ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! Y van a bailar un post de Dana Paola Éstasis. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Incredible! Pero me cayó muy bien, hicimos muy buena química. Estoy muy contento y también un poco nervioso. Y pues creo que va a salir padrísimo, la verdad. Mi pareja Dani, pues mira, no la conocía, pero es muy linda, ¿no? Tiene una muy buena energía. Ahorita en el primer ensayo que tenemos fue, pues si no es una buena química. Fue mi primer ensayo. Mira, no estaba nerviosa ni nada, pero ya que llegué y ves todo el punch que le tienes que meter y marcar los pasos y todo, está difícil. Nos ayudamos de uno en otro. Oye, aquí, mira, aquí, métela aquí. Ah, ok. Oye, aquí, mejor bájame así. Ah, ok. Sí me di cuenta que me hace falta, pues, marcar más todo. Obviamente no soy bailarina profesional. Vamos a bailar un pop de Dana Paola. Me encanta, aparte la admiro, es una reina esa chica. De mucha conexión con tu compañera, entonces está padre. Gracias que me tocó Rafa, porque Rafa es un excelente compañero. Yo contento en poder apoyarla en lo que sea, ¿no? Yo con mi pareja hasta el final. A mi papá se lo dedico. Con mi papá que está viendo esto y que me ha echado porras desde el segundo uno que se enteró de todo esto. Esto es para mi papá y él lo sabe. Conozcan esta nueva faceta de Rafa, ¿no? A bailar con todos. También nos encanta esta pareja fresca, con muchísimas ganas también de estar en este reality. Y bueno, mi querida Dani, sabemos que para ti hoy es un día muy importante. Por dos cosas lo estamos viendo, porque te estás presentando en las Cesteadas Bailan en Hoy. Y también es una audiencia, el día de hoy, la audiencia de apelación para tu papá. Sí, pero mira, todo pasa por algo, todo se está acomodando. Y que haya sido hoy también la audiencia y que sea esto en este momento, pues lo tomo como una gran señal de que todo va a salir súper bien. Y tú apoyando a la compañera con todo. Claro que sí, lo voy a apoyar. Mira, vamos hasta la final, ¿qué no, mi Dani? A este baile, ¿tú a quién se lo dedicas, chiquillo? Pues se le dedico a todo el público hermoso que nos está viendo desde sus casas. Gracias, gracias. Los amamos. Gracias. Gracias, Rafa. ¿Y tú, mi Dani? Yo, la verdad, a mi papá que está viendo esto. Y a todas las personas hermosas que me mandan mensaje y que están con nosotros, también con Rafa. Muchas gracias y esto va por ustedes. Todo esto. Pues venga, la pista ya los está llamando. Ha llegado el momento para Dani y Rafa de presentarse. Están tomando posición y mucha suerte también a esta pareja. ¡Estrellas, a bailar! La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar. Eh, eh, carita de inocente, pero nada obediente, sé que tienes en mente y entre tantos ruidos quiero aceptar. Eh, 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 no sé cómo llegué a ti, ahí que me volví. Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloca y desenfoca. Vida deliciosa, pasando la nota, de boca en boca. Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloca y desenfoca. Vida deliciosa, pasando la nota, de boca en boca. Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloca y desenfoca. Vida deliciosa, me deseo go. ¡Esto! Dani y Rafa haciendo su presentación en las estrellas. Váganme hoy, por favor, véngase a línea de jueces. Vámonos con la crítica del señor Roberto Mitsuko. Suerte. Buenas tardes, bienvenidos. Tienen una inundia muy especial. Tienen un alma muy bonita. Pero tienen algunos pasitos que les fallaron. Y ustedes lo saben. Cuando te están haciendo una cargada, no aflojes la rodilla. Porque se nota enseguida que la pierna no tiene línea. Entonces, cuando te va a bajar, haces demi-plié. Para que quede todo suave. Porque lo están haciendo en tipo pop. Entonces, tienen que tener ese estilo. Pero al mismo tiempo, tienen que tener la técnica. Para que luzca todo fluido. Eso es un consejo para ustedes. Que sigan en esa lucha. Para que vayan mejorando cada semana. Gracias, maestro. Ya dice. Latin. Mi querido Rafa, Daniela, bienvenidos. A Rafa, tengo años de conocerlo también. Y tuve la oportunidad de trabajar con él en el 2015. En Solo para Mujeres. Baila muy sensual, muchachón. Ahorita no lo vieron todavía. Habrá géneros donde sí se van a poder acomodar y lucir. Otros más complicados. Lo que sí quiero decirles, y va para todos. Yo comparto, como mucha gente sabe, el camerino con todos los bailarines hombres. Y hace rato escuché que vienen a superar miedos, a superar retos. Y que no importa lo que diga la gente. O sea, ellos quieren superarse a sí mismos. Y es el único lugar aquí, las estrellas bailan en hoy, en este programa precisamente, donde lo más importante es lo que piensa la gente. Al final de cuentas, la gente, semana tras semana, salva a las parejas que quedan sentenciadas. Y al final del concurso, ellos deciden quién es el ganador. Entonces, sí importa lo que diga la gente, muchachos. Me gustó la coreografía. Muy sencilla, porque van empezando. Pero no hubo errores. Una coreografía limpia y sin errores. Felicidades. Gracias, Latin Maestra Ema. Me caen bien, ¿eh? Ya pecaron bien, muchachos. No quiere decir que los demás me caigan mal. O sea, Daniela es una chava muy inteligente. Lo cual, fíjate que estoy hasta tu admiradora, sí. Y el otro, pues Rafa, no te conozco mucho, pero estás guapetón, está bien. Ya empezaste. ¿Ah, sí te gustó, maestra? ¿Por qué no, por qué no? ¿Sí te gustó? Pero ya viste, Galí. Francamente, no. A lo que yo voy es que realmente... Pero te parece guapo. Bueno, pues sí, está mejor que aquí a algunas gentes. Oh, qué mejor. Galí, te voy a decir algo. Ahora que estuve en el hospital, quien me hablaba y me mandaba mensajes todos los días... Claro. Era ella. Es que hay un amor apache ahí, lo sabemos. ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Siempre me odió, pero acuérdate, mi querido Roberto, que del amor, del odio al amor, hay un solo paso. Es que no puedo creer que se haya enamorado de esta altura. El 2023 es mi año, mi querida Ema. Se odiaban en el programa. Se odiaban en el programa, pero poco a poco... Nació. Ahí va naciendo. Esperemos que esta temporada pase algo. Afloje, afloje. Exacto. Bueno, es una coreografía muy sencilla, pero ¿qué creen? Que las coreografías más sencillas son las más difíciles. Entonces, esta coreografía es muy sencilla, pero a la vez, pues se veía como boba, como tonta, como, como, pues así, como de la escuelita, si ya saben de quién, este, pero necesita más fuerza, más entrega. Están muy tímidos, pero muy tímidos, y no son nada tímidos ni los dos. Es que dar todo, desde la presencia de que, desde que están parados ahí, daré el 100%. Y ahorita dieron un 30%, no quiere decir que les voy a dar un 3%, no. Este, pero sí... Que los ha dado, ¿eh? La maestra ha dado hasta dos. Sí. No, 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 no se asusten. Este, pero sí necesito más trabajo, más entrega, más pasión, más... Cualquier cosa sencilla es complicada cuando se hace súper bien. Bien, antes de conocer la calificación para esta pareja, vamos a ver qué opinan sus compañeros. Vamos a Escalona. Y Arad. Así es, Miguel, y aquí hay mucha opinión, mi querido Arad. Mucha opinión aquí, entre voces, pero ahorita vamos a darles voz. Vamos a ver, Gaby. Yo estoy de acuerdo con la maestra Pulido, y no es por hacerle la barba, maestra, pero sí, efectivamente yo los vi con rapidez, pero les faltó pulir mucho la coreografía, porque faltó mucho la distancia entre ellos, como que el paso lo tenían, la rapidez, pero les faltó más pulir. Órale, y tú, mi querido Mediometro, ¿qué opinas? Es la que iba a hablar. Ay, es la que iba a hablar, ¿tú no? A Gaby, a Gaby, a ver tú, compínalos. No traía preparado su speech, Mediometro. A ver, a ver, Gaby. Bueno, yo pienso que fueron de menos a más, lograron conectarse, y a partir de ese momento todo fluyó mucho mejor. Coplarse, coplarse, coplarse. Bueno, pues, a ver, rápidamente, Blas, ¿qué opinas? Porque no sabes de baile, pero nos encantó, proyectaron, y así siguen. Muy bien, esto se está poniendo muy bien, esta es la opinión de sus compañeros, de los compañeros hacia los compañeros. Regresamos contigo, Gaby, y esta es una nueva dinámica de Las Estrellas, Bailan en Hoy. ¿Ustedes qué opinan? Me encanta que las otras parejas están muy atentas, de principio a fin de todos ustedes, me encanta. Ahora sí, nos vamos con la calificación para Dani y Rafa. Maestro Mitsuko. Seis. Seis. Latin. Vamos con todo en el próximo baile, muchachos. Siete. Maestra Ema. Pues le dije que no les daba un cinco, pero sí les voy a dar un cuatro. ¿Cuánto? Sí. Apúrense. Pero dijo que le había gustado, maestra. ¿Cómo? Así es ella. Qué bueno que les gustó. Diecisiete puntos, se quedan con diecisiete puntos. No está mal, muchachos, todavía falta, todavía falta mucho. Vámonos con Dani por la backstage. Venga, muchachos, vaya por ahí. Mi Puli, a mí me gustó mucho esta coreografía. Diecisiete puntos. Te digo algo, vi a Dani y a Rafa muy seguros en el escenario. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Quién sabe? Es que estaba muy nerviosa, pero mira, yo creo que salió bien. Salió bien, sí, 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 fue. Vamos a verle puesta un poquito. A lo mejor sí. El nervio traiciona, la verdad. ¿Pero qué piensan del cuatro de la maestra Ema? Porque, a ver, empezó con un cinco, va cuatro, ¿qué sigue? ¿Tres? Ay, nosotros tuvimos uno. Creo que nos va a ayudar para exigirnos más, para ser más perfeccionistas, para empujarnos a hacer todo perfecto hasta que ella nos dé un diez con el amor de Dios. Pero me encantó que tú no perdiste la sonrisa preciosa. Pues no, pero porque la verdad he estado muy feliz, también con Rafa está padre y hacemos buena química y nos atendemos. Me gusta esta pareja. A mí también me gusta, pero más me va a gustar darles su próximo ritmo. Ay, qué nervios. ¿Están listos? Agárrense, porque se viene Género Regional Tempo. Vámonos. Ni yo sabía qué es eso. No, yo tampoco. Es Provócame de Desmuños. Ah, buena rola. Buena rola, ¿eh? Buena rola. Lo vamos a dar todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues mira, yo soy un orte...